Es cosa corriente, sentirse diferente, viento de la gente. Me ha llegado a muerte, me ha llegado fuerte, sentimiento de tu muerte, estás despistado y siento que lo vio hacer. Me ha llegado a muerte, me ha llegado a muerte, me ha llegado a muerte, me ha llegado. y verás como no te tragas en la barra de arriba ... tan pronto te instale saben que ya no vale y entonces te siente brillando a muerte brillando a muerte la doce su frente de vos en berdiniente borrachera Navegando fuerte, navegando fuerte, navegando fuerte, navegando fuerte, navegando Y te das como una vuelta en la segunda barra de la lucha Y te das como una vuelta en la segunda barra de la lucha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!